Hola que tal hoy os traigo para hacer una receta para los chavalines vamos a hacer cake pops lo que necesitamos son restos de bizcocho yo aquí tengo 200 gramos de bizcocho que tiene que estar seco muchas veces decimos ostras que hacemos, pues pudding no se nos ocurre muchas cosas esto a los niños les va a encantar y a los que no son tan niños yo aquí tengo 200 gramos de bizcocho de limón que ya está un poco sequito bueno, está seco estaba buenísimo pero con esto de estar tanto en casa y hacer tantas cosas pues entre pestiños, mona, rosco torrijas pues claro, con todo no damos pues que hacemos pues venga, unos chupa chups desmigamos el bizcocho y son 200 de bizcocho 300 de queso de untar que tengo aquí esa es la proporción tres partes de bizcocho y una de queso necesitaremos también 80 gramos de chocolate para fundir y unos palitos yo voy a hacer la mezcla y seguimos ya que tenemos la mezcla hecha pues vamos cogiendo bolitas le hacemos más o menos pues el tamaño de un chupa chupa mira, si no tenéis en estos momentos palitos yo es que cuando voy a los bazares y veo cositas así pues claro, lo cojo por si un día hago algo pues podéis usar palillos de dientes ¿veis? tenemos aquí una bolita formada y la vamos reservando en un plato ya tenemos las bolitas formadas me han salido 17 y tengo 10 palitos bueno, pues haremos un agujero en 10 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y aquí tengo el chocolate que lo he puesto un minuto al microondas y lo que haremos será en cada palito mojar con el chocolate y introducirlo y así haremos con todos y lo llevaremos a la nevera para que solidifique luego volveremos a fundir el chocolate pues venga lo llevo un ratito para la nevera ¿sí? y ahí me quedo yo pinchando mirad, ¿veis? para que veáis como queda bueno, pues media horita y estamos aquí bueno, pues ya lo tenemos aquí después de media hora el chocolate en intervalos de 30 segundos en el microondas no le pongo nada para que luego endurezca y aquí pues he untado con aceite de oliva para que no se nos queden pegados aquí tengo también unos trocitos unos arancitos de colores pues ahora iremos cogiendo los chupa chups y los iremos envolviendo escurriremos al máximo posible el chocolate y colocaremos aquí el papel ¿vale? y que vayan escurriendo luego podemos hacer unos, pues eso con los anisitos de colores lo ponemos y aquí en este plato los ponemos encima a ver si se ve bien sí así ponemos aquí y vamos dejando caer los anisitos de colores que vayan cubriendo bien y ya tenemos otro y así iremos haciendo con todos bueno cuando ya veáis ya tengo los cuantos hechos cuando ya veáis que por fuera se ha secado por aquí no se habrá secado porque el aceite no le deja entonces es cuando acabamos de rebozar por encima y lo vamos pinchando pues por ejemplo en una patata en una rodajita de pan seco y a esperar que acaben bueno ya tenemos aquí listos los cake pops mirad están vamos majísimos los estoy aguantando en una taza pues con arroz mmm y nada pues aquí tenéis para pasar un ratito divertido con los chiquitines y las chiquitinas de la casa bueno aquí ya faltan unos cuantos como veis bueno yo voy a probar uno aunque sea así mmm está riquísimo muy rico la verdad riquísimo bueno pues nada aquí me despido hoy con una recetita dulzona muchísimas gracias y hasta mañana